¿Qué tal amigos? Hoy vamos a presentar un nuevo video y en esta ocasión vamos a ver qué es un hertz y cómo lo podemos medir con el apoyo de un multímetro. ¿Ok? Pues primero que nada, como nos indica en el pizarrón, nos dice que un hertz indica frecuencia o también conocido como ciclos por segundo de un evento eléctrico. Y lo vamos a relacionar con un diagrama y un ejemplo. En el ejemplo podemos encontrar en la parte de atrás de un televisor que trabaja a 120 volts con 60 o 50 hertz. ¿Ok? Como habíamos dicho, un hertz es conocido como ciclos por segundo. En el diagrama podemos ver el tipo de onda y nos dice que tanto puede pasar por el polo positivo como en el negativo de tal manera que es a través del tiempo. Y como habíamos dicho que 60 hertz equivale a 60 ciclos por segundo, entonces estas crestas circulan 60 veces en un segundo. Y como pasa a través de positivo como negativo a una alta velocidad no es, como se podría decir, pues no lo percibe, perdón, más bien nuestros equipos. Por eso también se le conoce corriente alterna, por lo mismo de que pasa polo positivo, polo negativo tan rápido que pues no afecta a nuestros equipos. Me comentan que si también se puede controlar, si se puede controlar dichos hertz, esto con un variador de frecuencia para, en esta ocasión vienen siendo motores eléctricos de 440. Y bueno, aquí les presento un multímetro en donde pues ya tienen las puntas conectadas. Y veamos, aquí en el multímetro nos dice que puede medir hertz. El símbolo viene siendo, bueno perdón, las abreviaturas vienen siendo HZ. Nosotros posicionamos la perilla y encendemos nuestro multímetro. Como podemos ver aquí también nos marca HZ y lo vamos a hacer con nuestro voltaje de un hogar. Subimos la pastilla. Permítanme enfocar. Subimos la pastilla con el apoyo de unos guantes para prevenir un accidente. Vamos a proseguir a medir lo que viene siendo la frecuencia. Polo positivo. Polo negativo. Polo negativo. Polo negativo. Y nos dice que nuestra frecuencia está trabajando, perdón, está trabajando a 59.9 ciclos por segundo. Pues ok. Aquí les demuestro como medimos nuestra frecuencia. Espero que les haya servido este pequeño video. De antemano muchas gracias. Por favor apoya al canal. Agua. De antemano. De antemano. Vamos a ver. inaudible. Motherfucker. Música de lairse. Gracias.